¿Alguna vez has sentido que la Tierra es demasiado pequeña? Pues hagámosla más grande. Muy, muy grande. Bienvenidos a una nueva Tierra tan enorme como Júpiter. ¿De qué forma cambiaría la Tierra? ¿Qué permanecería igual? ¿Y cómo te afectaría esto? Esto es ¿Qué pasaría así? Y esto es lo que sucedería si la Tierra fuera del tamaño de Júpiter. Una supertierra es un planeta con 10 veces la masa de nuestra Tierra. Pero no te dejes engañar por su nombre. Esos superplanetas no se parecen en nada al planeta que conoces. Podrían ser rocosos o estar cubiertos enteramente por hielo. Incluso podrían ser gaseosos como Neptuno. Pero si tu intención es agrandar la Tierra al tamaño de Júpiter, alístate para construir una super, super, super tierra. Aunque la Tierra como la conocemos hoy es mucho más pequeña que Júpiter, es una roca bastante densa en comparación con ese gigante gaseoso. Nuestro nuevo planeta sería enorme, unas 1300 veces más grande que la Tierra de hoy. Y no solo eso cambiaría. El radio de Júpiter mide 11 veces el de la Tierra. Así que acostúmbrate a caminar con una gravedad algo superior. Así es, 11 veces más fuerte. Entonces, si la Tierra fuera así de grande, ¿qué tan rápido lograría su gravedad aplastarte por completo? Este cambio de tamaño traería implicaciones gravísimas para ti y todas las formas de vida sobre la Tierra. Sujeto a una gravedad superficial 11 veces mayor, lo primero que notarías es que pesas más. Y no sería mucho lo que lograrías poniéndote a dieta. Serías 11 veces más pesado de lo que eres ahora. Si estás por los 70 kilogramos, prepárate para empezar a arrastrar 770 kilos por donde vayas. ¿Tendrías la fuerza para aguantar siquiera tu propio peso? Porque pesarías más que el récord mundial de levantamiento de peso muerto impuesto por Haftor Jornson, la estrella de Game of Thrones, un total de 501 kilos. Entonces, mucha suerte. Pero si eres una persona sedentaria, quizás sean buenas noticias. Levantarte del sofá dejaría de ser una opción. No dispondrías de la fuerza muscular necesaria. Hasta respirar te resultaría una tarea casi imposible. Los científicos han establecido que el campo gravitacional máximo al que los humanos se adaptarían es unas 5 veces el de la Tierra. Bueno, ahora duplícalo y eso sería tu nueva normalidad. Y no serías el único que se sentiría más pesado. Tanta gravedad conllevaría una mayor presión atmosférica. Sí, sentirías como el aire te empuja hacia abajo. Esto generaría impactos ambientales severos. Las moléculas de agua necesitarían más energía para escapar de su forma líquida. Esto implicaría que la temperatura de ebullición del agua sería mucho más alta que 100 grados Celsius. Y el nuevo punto de congelación estaría muy por debajo de los 0 grados Celsius. Te sería más difícil hacer hielo. Y los trozos gigantes, como los icebergs, se irían derritiendo. Además, se presentarían trastornos más allá de la vida sobre la superficie de la Tierra. Meterle un planeta gigante a nuestro sistema solar traería inestabilidades impresionantes. Nuestra luna experimentaría alteraciones extremas en sus fuerzas de marea. Esta gravedad podría ser lo suficientemente fuerte como para romper la luna en pedacitos. Lo único que te quedaría sería un nuevo anillo de escombros formándose alrededor de la Tierra. El Sol seguiría siendo 250 veces más masivo que nuestro nuevo hogar. Así que la Tierra no absorbería a otros planetas. Aunque sí lograría afectar sus órbitas. Así como ahora, Venus y Júpiter tienen un impacto en nuestra órbita y nuestro clima. La Tierra también afectaría a las órbitas de otros cuerpos celestes como los asteroides. Nuestra fuerza gravitacional podría ser capaz de sacar esos objetos del cinturón de asteroides y lanzarlos directamente hacia ti. Y esa sería otra mala noticia. Recuerda que no podrías mover un solo músculo para huir. Entonces, quizás sea mejor que la Tierra permanezca del tamaño que tiene ahora. O por qué no la hacemos aún más grande, tan grande como el Sol. Bueno, esa es una historia para otro episodio de ¿Qué pasaría así? Si te gustó este video dale like. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir durante toda la semana el mejor contenido.